¡Suscríbete al canal! Eso te pasa por ofender nuestra autoridad Creo que tienes muchas ganas de hablar Ni te voy a inventar, pero danos el placer de escuchar tus compas Yo no soy culpable de nada Yo solo busco la libertad de pensamiento para no vivir sin nada a la moral Yo no quiero ser igual que ustedes, ni que ellos Yo no quiero ser igual que ustedes, ni que ellos, 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 ni que ellos